El pasado martes 15 de octubre abrió sus puertas el nodo CINED UAM Morelos en el campus norte de esta casa de estudios. Lourdes Galeana de la O, Coordinadora General del Sistema Nacional de Educación a Distancia, José Antonio Gómez Espinosa, Secretario General de la UAM, y María Luisa Zorrilla Abascal, responsable institucional del nodo CINED UAM Morelos, dieron a conocer ante la comunidad universitaria y diversos medios de comunicación los antecedentes históricos de este proyecto, su importancia dentro de la sociedad a nivel estatal, nacional e internacional, y enfatizaron que su función principal es apoyar, asesorar y capacitar a personas, instituciones educativas, centros de investigación y empresas. Después del corte del listón inaugural, donde también participaron César Barona, Secretario de Educación del Estado de Morelos y Patricia Castillo España, Secretaria Académica de la UAM, hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones del nodo. Conocieron el Centro de Autoacceso, que cuenta con 30 equipos de cómputo, el área de oficinas, donde se encuentra el personal de la dirección E-UAM, y el aula multimedia, que es un espacio multifuncional donde se pueden llevar a cabo diferentes actividades académicas. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal, E-UAM.